El Coucou Plam Resorts Bahamas está situado a 100 metros de la playa de Cable y a 10 minutos en coche de Nassau. Ofrece conexión wifi gratuita, una piscina al aire libre, una recepción abierta durante las 24 horas y aparcamiento gratuito cercano. Todas las habitaciones están insonorizadas e incluyen aire acondicionado, ventilador, televisión de pantalla plana con canales por cable, nevera pequeña y cafetera. Algunas de ellas cuentan con balcón o terraza. La mayoría de las habitaciones disponen de baño privado, mientras que otras ofrecen lavabo y aseo en la habitación y ducha compartida. Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet. El complejo alberga un restaurante y un bar. El mostrador de información turística proporciona servicio de guarda equipaje. Los autobuses que conducen a Nassau paran cerca del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.